¡Va a llamar esto, señor director, cuando quieras! ¡Sí, te voy a matar a Diego Garcobayacho! ¡Eso! ¡Esto es el de lo que más elegido! ¡Así es! ¡Estrategia está pensada para presumir este boda! ¡Rufi, yo te conozco cómo te mueves! ¡Ya llevamos mucho tiempo juntos! ¡Ay, esos candidatos te dicen en público, ¡so! ¡No hablo de eso! ¡Hablo de tus ataques! ¡Además, he conseguido 8000 seguidores justo aquí! ¡Quédate! ¡Estos son simples ataques! ¡Oh, ah! ¡Pístale! ¿Qué tienes, piedad? ¡Sólido, 74, French! ¡Pase! 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 ¡Azada, especial de gol! ¡Pase! ¡Azada, especial de gol! ¡Azada, especial de gol! ¡Hasta la vista! ¡Huffi, la mansa embarrada! ¡Que nosotros nos vamos a limpiar! ¡Huffi, la mansa embarrada! ¿O ya ven acá acá? ¡No, no! No, pues ¡ah! ¿Cómo dicen algunos?